Hoy en Budomagazín, boxeo profesional con Aitor Nieto. Aitor Nieto. Hay el boxeo amateur que es con casco y con camiseta y el vendaje tiene que ser blando. Luego cuando pasas al neoprofesional es con el mismo vendaje y los mismos guantes pero sin camiseta y son un asalto más. En amateur son tres asaltos de tres minutos y en neoprofesional cuatro asaltos de tres minutos. Luego ya das el salto al profesionalismo. Normalmente se debuta a cuatro asaltos de tres minutos pero ya es vendaje duro, el guante es más duro y de cuerda. Luego ya se pacta los asaltos y el pesaje ya no es el mismo que en amateur. En amateur va de cinco en cinco más o menos y en profesional va de tres en tres. En boxeo amateur y profesional la técnica es la misma, lo único es la preparación física porque son más asaltos. A un boxeador profesional la preparación física es fundamental y luego el sparring, el tener a alguien que te meta presión. Cuando hagas guantes, pues tener a alguien encima tuyo que te meta presión y que te haga trabajar. O sea, que te coja ahí entre las cuerdas y que te haga salir, esquivar, se debe tener más de un sparring porque no todos boxean igual. Entonces un día te puede tocar un alto, un bajo, un zurdo, un diestro. Las manoplas es muy bueno, las manoplas con tu entrenador que te ponga las manoplas y hacer muchos asaltos. Ahí es como coges mucho ritmo, mucho fondo. Cuando vas a dar el salto al profesional no hay marcha atrás, ya no puedes volver al amateur. Entonces la gente que pasa profesional tiene que pensárselo bien. Nada más que te calzas los guantes duros ya no puedes volver al blando. O sea, ya te tienes que quedar ahí y si no quieres boxear pues tienes que retirarte. Pero hay que, o sea, hay que pensarlo bien. Los guantes son más duros, ya te digo, el vendaje más duro y ahora se pasa el combate por asaltos. Empiezas desde 4 hasta 8, 10 o 12. El profesional se ranquea, según vas ganando combates pues vas subiendo en el ranking. Entonces cuando estés en los puestos de arriba te ofrecen boxear por el título de España, por ejemplo. Cuando haces el campeonato de España pues tienes que hacer una defensa y tienes dos oportunidades. Una es la obligatoria que te marca la federación o la que optas tú. O sea, puedes escoger tú al rival o coger la obligatoria. Haces una defensa y nada más que hagas la defensa y ganas entonces tienes que hacer ya el europeo. Normalmente boxea la gente un combate al mes o cada dos meses. Tú puedes boxear una vez a la semana si quieres. Pero, o sea, si pierdes por KO o abandono no puedes boxear en 28 días. Si tienes 3 KO seguidos en 3 combates tienes que parar un año. Hay que hacer dieta. Yo nunca había hecho dieta en amateur, boxeaba en peso medio y ahora al pasar al profesional pues empecé a hacer dieta y bajé al peso welter. En amateur el peso medio era hasta, es de 69 a 75. Y en profesional el welter es hasta 66, 600. La primera dos semanas coges volumen, muchos asaltos y fuerzas. La segunda, ya un poco más de soltura, menos asaltos pero con la misma fuerza. Y la última ya es, menos asaltos pero más rápido. Y la última semana es cuando tienes que ir mirando el peso porque el peso va pastado y no te puedes pasar. Entonces tienes una hora en el pesaje para dar el peso. La última semana no se hacen guantes porque puedes tener una lesión y se fastidió el combate. Entonces la última semana es todo preparación física y correr y mucha manopla y tal pero más tranquilo. Velocidad pero intenso. Velocidad pero no se hacen guantes. Velocidad pero no se hacen guantes.